Sí, yo creo que es muy complicado cuando un equipo está muy atrás, se cierran mucho las líneas de pase, a veces no se encuentran líneas de pase para poder penetrar, yo creo que lo que necesitamos era primero circular bien el balón, jugar hacia afuera, desgastar al rival haciéndolo correr para luego abrir las líneas y poder filtrar el balón, en ocasiones lo hicimos, tuvimos y generamos opciones de gol, creo que mantuvimos mucho el balón y al final fue el resultado que en la larga del partido se buscó y lo conseguimos. Yo creo que, como dice él, son situaciones de juego, situaciones que se muestran en los partidos, yo creo que aquí cada jugador está capacitado para dar cualquier pase, sea corto, sea largo, no entiendo por qué la pregunta, si de pronto todos somos seres humanos, cada uno sin querer nadie va a cometer un error y creo que, como lo dije, todos estamos capacitados para hacer pases y tampoco es que sean muchos los pases cerrados. Bueno, yo creo que, como se dieron cuenta, después de que de ser titular viene varias lesiones, es complicado de pronto volver al mismo ritmo de competencia, en ese momento los jugadores que estaban lo estaban haciendo muy bien y aún así lo siguen viniendo haciendo. Yo estoy ahí, a la disposición del profe, cuando él me quiera colocar, entrenándome bien y siempre tratando de responder, ya creo que él decide si me da la oportunidad de jugar de titular y tener esa continuidad que siempre quería. ¡Oh, qué curador! ¡Oh, excelente!